Coordinadora, a mí lo que me corresponde es hacer informe al director enseguida, entonces hizo un informe verbal de lo que había sucedido, y se hizo un informe por escrito mostrando las evidencias de lo que había salido en el tendedero, se hizo llegar esto al director. Lo platicamos, bueno, dentro de este informe también resulta que se mostraba un conflicto de intereses, porque desafortunadamente uno de los denunciados era parte del comité que está conformado en la institución por el momento para la equidad de género y la no violencia. Entonces, dado este conflicto de intereses, solicito una reunión con el director, el coordinador académico y quien fuera pertinente para analizar qué se podía hacer en estos casos. No había ninguna denuncia, a las chicas se les dijo, bueno, si es que hay una denuncia formal, alguien que quiera denunciar, pues estamos dispuestos a escuchar y a tomar las medidas pertinentes, darles el acompañamiento para que se sancione si es necesario a quien está cometiendo estos actos. Pero no hubo nadie que se acercara para hacer una denuncia formal, no hubo denuncias formales. Todas quedaron en carácter de anónimo. En ese caso, para no dejar así la situación, algo que se hizo también fue emitirles un documento, una invitación a reflexionar sobre las acciones que estaban realizando, reflexionar sobre su práctica y ver si, no como una acusación, porque dado que no teníamos ninguna acusación formal, sino más bien una invitación a reflexionar sobre las prácticas que tenían y en caso de ser necesario, que hicieran algún cambio de actitudes. Pero usted no podía tomar ninguna otra acción porque no había una denuncia formal. Exacto, como no hay ninguna denuncia formal, no podemos tomar otro tipo de acciones realmente.